adidas entra en el metaverso bueno tú conoces la famosa marca de ropa deportiva recientemente sacó su colección de nfc que pues le resultó bastante bien era una colección de 30.000 nfc y se vendió todo en menos de un segundo yo estaba intentando participar en la compra no fue todo en menos de un segundo fue la última de los 10.000 se vendieron 30.000 entonces 20.000 a los de preacceso y los últimos los últimos 10.000 en menos de un segundo es una locura no y bueno cabe destacar porque porque fueron 30.000 pero sólo 10.000 fueron para el mercado general no porque 20.000 lo hicieron hicieron una white list para holders de colecciones muy potentes no hicieron con board tape y con punks comics exacto con punks o sea la estrategia de adidas fue brillante Humberto porque tú y yo estuvimos intentando comprar y yo luego pensé es que no voy a poder no voy a poder y los dos vimos en un segundo como la colección desapareció una locura y yo tenía algo de esperanza porque cuando dejaron a los primeros 20.000 comprar a la gente de board tapes punk comics o algún pop pop que habían dado de adidas ojo con los pop hay que estar atentos que a veces estarán white list eso sí que fue un poco más lento o sea yo vi que quizá duró una hora dos horas el que se fuera minteando y dije bueno si eso está yendo así de lento quizá tengo algún huequecito para comprarlo en los 10.000 nada a los 10.000 yo estaba con el móvil atento al cronómetro bajo a cero y ya está no pasó ni un ni una milésima en segundo sí sí yo también bueno yo estaba intentando y de paso cuando cuando fui a revisar el mercado secundario ya se había mintido todo no me dio chance no pude hacer absolutamente nada y justamente open si estaba pesadísimo andaba mal estuvimos recargando recargando y bueno pues fue súper tedioso para 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 experimentar en vivo el tema de la colección pero que coméntanos un poquito las utilidades de esta colección que sé que tiene utilidad yo 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 lo que me flipa esta colección es que adidas ha sabido hacer muy bien su trabajo entró en el sentido de que no ha querido entrar y decir me os sumo a la ola de nfc y ya está sino que han hecho un trabajo desde fuera de de quitarse el sombrero porque adidas se ha liado con una de las colecciones más grandes que hay de nfc que es por el por el jazz club han comprado board apes los han vestido como de adidas han ido hypeando todo esto durante bastantes semanas también se han aliado con punk comics que es la empresa detrás está la de cómo se llama virtual virtual baut o pixel baut pixel baut sí que básicamente lo que hicimos lo que hacen que algún día también lo hablaremos en profundidad en este canal es con un proyecto que han cogido 16 script o pangs les han dado propia intelectual y han sacado unos cómics que esos cómics en nfc tienes exposición a los primeros 16 puntos que luego con el cómic de quemarlo si quieres tener opciones en el dao o no si sólo quieres la exposición bueno de locos se han aliado con ellos y con jimony que es un simplemente un influencer muy conocido en la industria los nfts y han dicho venga vosotros tres vamos a hacer algo vamos a hacer ruido qué es lo que han hecho fíjate que los primeros 20.000 solamente se han dejado mintear a gente que ya viene de estas colecciones es decir que son coleccionistas pesados en el mundo del nfc es decir la señal que han dado al mercado es si tú quieres comprarte uno de estos nfc estás compartiendo la colección con la gente más prestigiosa del mundo de los nfc no estamos esto haciéndolo solo para ganar dinero sino que queremos que pertenezcáis a un grupo de gente que valora los nfc es que está detrás de todo esto bueno o sea espectacular y ya te digo en un par de horas han sacado 24 millones los vendían a 0.2 y han sacado 30 mil los a 24 millones en total más lo que están sacando en la reventa porque sigue vendiéndose es una locura se vende cada dos minutos se vende se siguen vendiendo y tú y yo compramos en pudimos en el mercado secundario si pudimos comprar uno para cada uno después una una locura pero al fin al final pudimos comprarlo el precio ahorita pues está muy por encima de lo que lo compramos nosotros lo compramos creo que a 0.6 entramos y bueno ahorita está en 0.7 0.8 subió a un en serio un volvió bajo un poquito y sigue sigue vendiéndose sigue vendiéndose pero no y esto es long termos al final la utilidad se quiere dar es descuentos en ropa descuentos en drop seguramente de de merchandise en el metaverso van a mimar yo yo no creo que adidas deje caer esta colección o lo haga mal porque se le va bastante en ello y lo interesante es que lo está haciendo como por fases de hecho en la colección dice muy claramente fase 1 vale que es la primera fase es como el comienzo y me imagino que después como tú dices aseguraron creo que aseguraron assets en el metaverso también aseguraron como piezas de ropa exclusiva para holders pero la información de las utilidades como que se le están guardando para después como ir sorprendiendo y eso y también está o es es comprensible no entender por qué se sigue vendiendo tanto no porque de paso de que son sólo 30 mil o sea la primera colección oficial de adidas son sólo 30 mil si tú tienes uno pertenece a esa muy pequeña población mundial que tiene un en este día días y además no sólo eso 20 mil de esos pertenecen a coleccionistas súper pesados coleccionistas de por ella club coleccionistas de muy probablemente de cripto ponds de comic ponds o sea es como una un total grupo élite no eso está muy interesante y el precio no es una locura si yo creo que la estrategia fue muy bien pensada lo hicieron bastante bien el en este está chulo es un un arte 3d bastante interesante que representa bueno las tres colaboraciones con adidas y bueno yo creo que entraron a lo grande adidas dijo bueno quiero entrar vio como lo hizo la competencia y creo que lo hizo bastante bien y ya te aseguro bueno yo creo que una marca de estas dimensiones no lo hemos visto hacer a una nunca nadie algo así o sea no habíamos visto que coca cola quería sacar sus cosas pepsi sacó su colección de mil y pico micrófonos y tal que espero algo tan bestia de voy a liarme con los grandes voy a hacer todo hacerlo bien es un momento la verdad es que pico yo creo que va a ir bien porque va a traer más ojos a todo el ecosistema y lo chulo es que es todo tan nuevo el mundo en este que por ejemplo me acuerdo cuando hacía skate que muchos del old school o sea los que llaman toda la visión de skate no querían que marcas grandes entrasen yo creo que el sentimiento en el mundo en este no ha sido así es al contrario ahora es al contrario es como por fin por fin están entrando las marcas grandes están validando el espacio que yo creo que es un poco lo que hace falta no darte cuenta que esto no son cuatro personas haciendo sus cositas sino que que las marcas van a van a estar ahí y yo te puedo asegurar que a más de un ejecutivo en adidas se lo estaba tomando a cachondeo se lo estaba tomando a risa todo el tema de los enestis y cuando han presentado los resultados 24 millones en activos digitales vendidos en menos de horas a muchos ejecutivos de adidas te asegura que han empezado a cambiar el chip han empezado a pensar vale nos debemos hacia nuestros accionistas y aquí tenemos una forma en la que el mercado se ha comprobado la gente va a querer comprar activos digitales de nosotros vamos a tener que invertir más tiempo y recursos total y es una es una apertura a la competencia ya están viendo resultados de adidas hay ahora sin duda alguna otras marcas que se sumarán a la tendencia y lo interesante yo creo es que van porque adidas lo hizo a lo grande yo creo que para llamar la atención van a tener que buscar formas muy creativas de sacar una colección en este o sea no es más ya sacar una colección en este por hacer dinero y ya está sino debe debe ser muy bien planteada con una estrategia muy específica y bueno con ese incentivo para la comunidad no para los consumidores de la marca totalmente antes de acabar decir que en el siguiente vídeo os explicaré un lado malo y negativo de todo esto que no voy a decir nada más para que lo veáis pero bueno que adidas ha sido chapó lo que han hecho y enhorabuena vale bueno que otra cosita comentar puedes visitar unirte a la comunidad discord siempre lo comentamos estamos ahí siempre a tope y para enterarte de las novedades del proyecto de no solo un jpg entrar a la página web www.nosolounjpg.com así que nada nos vemos en otro vídeo y nos vemos dentro chao 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 chao